¿Qué es la Escuela Abierta de Verano? La colonia por nuestra temporalidad. Como se hacía antes, digamos. Como se hacía antes, exacto. Bueno, y contanos, ¿qué particularidades va a tener este año? ¿La modalidad va a ser similar a los últimos años? La modalidad va a ser la misma, es recreativa, con espejo de agua, o sea, quiere decir que hay pileta, nosotros contamos con profesores para natación y guardavidas, como los profesores de los grupos también. También estamos bajo la supervisión de un coordinador distrital, en un proyecto distrital y un director que va a tener la colonia, con la particularidad que el personal, digamos, del Centro de Educación Física tiene su receso anual de vacaciones, así que es un plantel que la Secretaría de Asuntos Docentes va a estar designando para esta tarea. Lo que nosotros nos abocamos es a todo lo que tiene que ver con la organización y el continuar con el proyecto que el CEF tiene, ¿no es cierto?, durante el año. Todavía incluso en la Secretaría de Asuntos Docentes está la inscripción. Aquellos que quieran formar parte de los planteles para escuelas de verano tienen hasta mañana 14 para ir a inscribirse en Secretaría de Asuntos Docentes. Creo que después del 21 van a empezar las designaciones. Nosotros tenemos un proyecto que, bueno, obviamente nosotros tenemos a la población de CEF, la de todo el año, y gente de otras instituciones que hoy desea participar de esta propuesta recreativa que tiene el CEF, que es tradicional en el pueblo de General Las Heras. Nosotros la llevamos a cabo, el CEF tiene 27 años de permanencia en el distrito y, bueno, yo creo que hace 20 que se realizan las colonias del Centro de Educación Física. Son con recursos que generamos nosotros, recursos propios, porque en la Dirección General de Escuela lo único que provee es la designación del personal, digamos, el recurso humano. Después todo lo demás lo generamos a través de la cooperadora y con los padres de los distintos alumnos. Pero, ¿quiénes se pueden inscribir y cómo tienen que hacer? Bueno, en principio, recordarles que nos mudamos, no estamos más en 25 de mayo, 763. Nos encontramos en el predio municipal, donde está la cancha de softball, que es Gutiérrez y Eusuripé, en el horario de lunes a viernes, de 8 a 12, y de 18 a 20, vamos a estar hasta el 30 de diciembre. Cualquier duda nos pueden llamar al 476-1453 y se pueden inscribir niños desde 5 años hasta los que hayan hecho el segundo año de la escuela secundaria. O sea que estaríamos en una franja etaria entre 5 y 14 años. Las actividades van a ser en el Club San Miguel, empezamos el 2 de enero, como todos los del programa. Nuestro horario va a ser de 9.30 a 12.30, con diversas propuestas deportivas, recreativas, de natación, de vida en la naturaleza, campamento, o sea, y todas las temáticas que la coordinación también proponga, ¿no es cierto? Gracias.